Ella me quiere como nadie me ha querido Ella me trata como nadie me ha tratado Con su amor yo tengo más de lo merecido Yo me siento bendecido cuando la tengo a mi lado Soy un hombre enamorado A mí no me falta nada Si conmigo tú estás Mami chula eres la reina Tú la diosa de mi mundo Te tengo en un pedestal Y no te quiero bajar Porque nadie me trata como tú Con un beso en la boquita Siempre por la mañanita La comida en la boquita Siempre por la tardecita Tú cocita en mi boquita Siempre por la nochecita Mami eso es amor Con un beso en la boquita Siempre por la mañanita La comida en la boquita Siempre por la tardecita Tú cocita en mi boquita Siempre por la nochecita Mami eso es amor Ella sexita cada vez que está conmigo Me pide sexo, se lo doy como castigo Tenemos un huequito abajo de su ombligo Siempre en la cama es testigo De noches apasionadas Cuando tú muerdes la almohada Entre sábanas mojadas De sexo y sudor Despertamos los vecinos Dicen que hacemos ruido Cuando hacemos el amor Mami yo te trato así Porque nadie me trata como tú Con un beso en la boquita Siempre por la mañanita La comida en la boquita Siempre por la tardecita Tú cocita en mi boquita Siempre por la nochecita Mami eso es amor Con un beso en la boquita Siempre por la mañanita La comida en la boquita Siempre por la tardecita Tú cocita en mi boquita Siempre por la nochecita Mami eso es amor Ay, mi mami linda, porque te quiero Fiori, Joselito, el mutante Rompe esa guitarra, debes Chayel, tú sé que sabes de eso Yo soy su consentido, aquí, allá, me da lo que le pido Ay, mami, mamá, el fruto prohibido No importa lo que yo le pida, te juro que ella me lo da Con un beso en la boquita, siempre por la mañanita La comida en la boquita, siempre por la tardecita Tu cosita en mi boquita, siempre por la nochecita Mami, eso es amor Con un beso en la boquita, siempre por la mañanita La comida en la boquita, siempre por la tardecita Tu cosita en mi boquita, siempre por la nochecita Mami, eso es amor